Bueno, ahora estamos yo y la tía preparando las cosas de la abuela. Yo estoy mirando, la tía está grabando. A ver, la saludamos. ¡Hola! Bueno, y acá estamos. Miren las preparaciones. Acá dice, feliz cumpleaños. Y acá, y acá está el tío, a ver cómo puedo decir, atornizando, no sé qué. Saluda, tío. Y ahora la tía está inflando. Y ahora ponemos cuatro minutos más. Más grande, amor. Vean, un poquito más. Ahí está. Ahí, eso lo veo. Uy, acá no lo puedo adaptar. Permítame un mero. Lo até más o menos. Lo até mal, pero quedó. Sí, cuando llegue al 50 ya va a estar bien. Lo único que tenemos que hacer es empezar a atarlos y ponerlos, porque si no se van a comprar. Ahí está. Claro, me cuesta atarlos. Sí. Si no, no los infles todavía. Florín, no los vamos a aflar, porque después voy a buscar el hilo y ya lo vamos a empezar a colgar. Bueno, miren ahora toda la casa de la abuela. Vamos a verla a la cumpleañera. Pásen. Hola, estamos filmando. Estamos filmando. Decí hola, abuela. Hola. ¿Qué haces, Abí? ¿Qué querés? Decí hola, tía. Hola, mi amor. ¿Cómo andás? Estamos filmando. Estamos filmando. Fil, fil. Y miren la casa. Y bueno, vamos a ver la camioneta. Vamos. Y ahora es el último paso. Decir adiós. Chao. Dale, tía, apagala.